Un hombre contemplaba el diamante de la lontana estate El sol la accedía un amor de la África del Sur Esta moneda era la libertad, la libertad, la libertad Que en el África y en el mundo no hay, no hay, no hay El sol la accedía de la libertad Habla y hablar, 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 hablar Es inútil hablar, pero también hay que hacer 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 Con la unión que la fuerza da La libertad, la libertad, nosotros debemos conquistarla, porque tenemos que existir la libertad. La libertad, la libertad, en la Africa no hay, en el mundo no, no, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Pero, diré. que hay que ser la libertad, que no vale nada, pero también hay que conquistar, porque nosotros queremos la libertad. Es inútil hablar, pero con los pactos que contamos, con la unión que la fuerza da, debemos conquistar la libertad, la libertad, la libertad. Oh, maíz, no estamos acabados, los fascistas están amazando, pero es inútil, no somos No, 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 no. La terra dei comunisti li vogliamo mandare tutti all'inferno, tutti all'inferno, tutti all'inferno. No estamos todavía perdidos, porque si dicen que estamos perdidos Los fascistas se aprovechan y atacan a la muerte No tenemos que decir que no estamos perdidos, pero no solo con las palabras, pero también con los factos No tenemos que luchar por el fascismo, porque el fascismo no existía Porque el fascismo no existía Porque el fascismo no existía En una universidad de Roma Las dos páginas escribían Las dos páginas se estaban enamadas Las dos páginas escribían Las escribían en un Arbeitgex Las escribían en un德 자� regarding det老ar Estas dos penas se han enamorado En un cierto momento Una de estas penas se ha hecho una maravilla Y la otra sorrisa Y la otra sorrisa Pero esta máquina se dilató Sin que la pena pocaína se consumó Mamma mía, qué dolor Mamma mía, qué dolor Una penas sin encanto No puedo escribir, no puedo escribir Mamma mía, qué dolor Una penas sin encanto No puedo escribir, no puedo escribir Y la otra sorrisa No puedo escribir, no puedo escribir 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 Magari era Egipcio Magari era Eitrusco quizás es diventado un pezco de ferro quizás era un etrusco quizás era diventado un pezco de pirámide quizás era un egipcio que cosa es absurda a pensar que los egipcios pueden ser facidos de polvo y de uomo tu cuando recogli un po' de agua que cosa es absurda a pensar que sopra al muro tu puede ser scorsa que el agua que cosa es absurda a pensar que las montañas pueden ser facidas de uomini que cosa es absurda a pensar que se menta aunque eso es así que cosa es absurda a pensar si te accedes un interruttore te accedes un abadaglio de vetro y hay 20.000 amores en casa que cosa es absurda a pensar que cosa es absurda a pensar que eso es absurda a pensar que cosa es absurda a pensar que eso es absurda a pensar que eso es absurda a pensar